Yo no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día de su vida no sé qué será Desde aquel día es posible que tenga otro amor Una nueva ilusión o quizás llorará O quizás llorará, o quizás llorará Desde aquel día sus palabras de amor dónde irán Desde aquel día y de noche con quién soñará Desde aquel día es posible que esté como yo Recordando mi amor sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Desde aquel día ninguno de los dos hacemos nada por volver El ayer y no nos vemos Desde aquel día ninguno de los dos recordaremos El ayer y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Desde aquel día Ninguno de los dos perdonaremos El ayer y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Desde aquel día De su vida no sé qué será Desde aquel día Es posible que tenga otro amor Una nueva ilusión Una nueva ilusión O quizás llorará O quizás llorará O quizás llorará O quizás llorará Desde aquel día Sus palabras de amor dónde irán Desde aquel día Y de noche Y de noche con quien soñará Desde aquel día Desde aquel día Es posible que esté como yo Recordando mi amor Sin poderme olvidar 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 Desde aquel día Desde aquel día Ninguno de los dos Hacemos nada Por volver Y no nos vemos DescribeNo-no nos vemos Desde aquel día Ninguno de los dos Recordaremos Recordaremos el ayer y nos queremos, y nos queremos, desde aquel día, desde aquel día. Y nos queremos, y nos queremos, desde aquel día, desde aquel día. 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 Desde aquel día.